bueno bien tenemos un nuevo vídeo en este canal que está abandonado prácticamente le quiero decir que hoy tenemos una broma buenísima que haremos en el bloque house yo compré un vestido de novia o sea totalmente para la nueva serie de estel que viene en camino así que haremos una broma en el bloque house me voy a poner el vestido y voy a hacer como que me voy a casar con él él no sabe nada así que bueno yo hice los votos tengo las flores tengo todo mi gente así que esto va a estar buenísimo así que tienen que verlo completo así que ya saben bueno mi gente así estamos bien ya estamos activos para alcanzarme con él tili tili galbera bloque house vuelvo a ustedes bueno mi gente ya llegamos al bloque house así que bueno bueno y tanto música música let's go let's do it ruba sube esto sube esto bueno mi gente estoy listo llegué 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 se puede estar en la cámara para que me caiga no 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 llegué no a no … No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no señores que le damos golpe a la que señores hasta aquí fue la boda de este hasta aquí el vídeo ya o felices para siempre